Como el sedicente presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se encontró otra palabra para enriquecer su rico lenguaje. Ya no solamente habla de Chávez y del chavismo y del padre de la patria, que era también su padre, sino que ahora está hablando de fascismo. Y todo lo que no le gusta es fascista. Y todos los que se oponen a su gobierno son fascistas y cualquier actitud que se adopte distinta de la que él pregona, es decir, la actitud de la conformación de un estado totalitario, es fascismo. Vale la pena por eso, porque nunca está uno seguro de que todos estemos hablando de lo mismo y entendiendo lo mismo. ¿Qué es el fascismo? Recordar qué cosa es el fascismo para saber en Venezuela dónde está el fascismo, porque es descubrirlo en todo el foro de Sao Paulo, que es una especie de internacional socialista o internacional comunista montada en Sao Paulo, cuando era Lula da Silva el hombre que la impulsaba y que ha recorrido el continente y que se ha tomado el continente en gran parte. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? No, no los vamos a complicar con una explicación compleja que nacería de la lógica hegeliana y que sería transportada al ambiente político, no. ¿Para qué? Lo vamos a resumir en una frase histórica de Mussolini que refleja todo lo que el fascismo es. Mussolini clamó, todo dentro del Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado, eso es fascismo, el Estado totalitario, el Estado es todo. Y aquí sí coincidimos con Hegel cuando decía que el Estado era Dios sobre la tierra, eso es el fascismo. El fascismo no tolera oposición, porque todo tiene que ser por el Estado. El fascismo no tolera divergencias ni puntos de vista distintos ni contradictorios, todo en el Estado, y nada contra el Estado, es decir, que a nadie se le ocurre la mala idea de hablar mal del gobierno de turno de lo que representa en ese momento el Estado. El fascismo, lo mismo que el nazismo y lo mismo que el comunismo, es la concentración del poder en una sola mano, es la eliminación de los balances, es la eliminación de las formas independientes de actuación del poder público sobre los ciudadanos. En una sociedad realmente democrática, liberal o sociedad abierta, como la llamaba Karl Popper, hay autoridades que no dependen del poder central, el poder judicial es el primero y el fundamental de los ejemplos. Si no hay unos jueces independientes, unos jueces que estén obrando en función de la constitución política, en función de los derechos de la gente y con independencia de los apetitos inmediatos de poder, no hay ese equilibrio de poderes en absoluto. Una procuraduría independiente, una contraloría independiente y un congreso, un parlamento donde se parlamente y donde se contravierta. Normalmente el parlamento está de acuerdo con el poder central y lo respalda, pero de todas maneras dentro del parlamento hay disenso, contradicción, oposición. El fascismo es lo contrario de lo que estamos diciendo. En el fascismo no hay poderes independientes, en el fascismo no hay oposición, En el fascismo no hay sino una sola voz y un solo designio, movido necesariamente por posiciones fanáticas y recalcitrantes que no de otra manera puede justificarse un poder totalitario de ese género. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? Para que veamos el sentido que tienen las palabras de Maduro. Un poder central, un gobierno, donde por supuesto no hay disenso, es una estructura monolítica de intereses que se manifiestan en el ejercicio del poder central. Asamblea nacional. Una asamblea nacional que por años no tuvo oposición, ahora tiene una oposición a la que tratan a las patadas y a los golpes. Recientemente un opositor dijo alguna cosa que no le gustaba a la mayoría y le dieron unos porrazos y le destrozaron la cara. Porque la oposición en la asamblea nacional es puramente nominal. Allá manda lo que diga el señor Diosdado Cabello y ya lo último es que no les da la palabra. Es decir, un parlamento donde no se parlamenta. El poder judicial es un apéndice del poder central. La famosa presidenta de la Corte Suprema de Justicia da grima por su abnegación y por su condescendencia con cualquier cosa que diga el poder central. El poder judicial está a las órdenes del señor Maduro, como estaba antes a las órdenes del comandante coronel paracaidista Hugo Chávez. Hay otros poderes independientes. El poder electoral, por ejemplo, que es la clave de un sistema libre. El poder electoral tiene entre los muchos miembros del Consejo Nacional Electoral nueve, si mi memoria, nuestra memoria no nos falla, son ocho monolíticamente unidos alrededor del gobierno. No, pero son gobernistas y gobernistas actuantes y beligerantes. Procurador, contralor, fiscal independientes, en absoluto, en absoluto. Funcionarios que no oyen, sino una voz, la voz del amo. A la vista de esa concentración total de poderes, de esa capacidad absoluta de mandar en todos los órdenes, sin que haya un respiro para la oposición, ni una posibilidad de equilibrio y de armonía entre los poderes. Nos preguntamos, ¿eso qué sistema es? Y tenemos que contestar con toda claridad, eso es un sistema fascista. El fascismo, pues, al que condena el señor Maduro, es el que tiene él dentro de su corazón y dentro del ejercicio de los poderes que se le han confiado como resultado de unas elecciones amañadas y tramposas. Eso es fascismo, la concentración total de los poderes. Entonces, ¿prensa independiente y libre? ¿Cómo y cuándo? ¿Para qué? Cuando hay presa independiente, como en el caso del Ecuador, por ejemplo, el gobernante de turno, el fascista de turno, dice que esa prensa es un engendro de Satanás y que hay que aplastarla. ¿Empresariado independiente? ¿Cómo? Son enemigos. Es una burguesía que hay que aplastar, que hay que expropiar, que son ellos los enemigos del pueblo y los causantes de todas sus desgracias. No hay nada independiente en un régimen fascista. No hay nada libre. No hay nada que se salga del Estado porque dentro de la doctrina fascista todo es dentro del Estado. Todo por el Estado, nada contra el Estado. Lo que se ha montado en América Latina es un fascismo con tendencias marxistas, lo que es perfectamente posible porque son sistemas políticos hermanos y vecinos. Y más que vecinos hermanos, luego fascismo con marxismo es perfectamente posible. El comunismo no es otra cosa que un fascismo que tiene una visión, que es la visión de la destrucción de la burguesía para implantar la dictadura del proletariado. Nicolás Maduro, el gran fascista de Venezuela, está buscando el fascismo donde no toca. Lo tiene que buscar dentro de su propia estructura. Ese es un gobierno fascista, como pretende serlo el de la señora Kirchner en Argentina, como pretende serlo el señor del Uruguay, el antiguo Tupamaro, como pretende serlo la señora Dilma Roussetes del Brasil, la exguerrillera, como es, como lo es el gobierno de Correa en el Ecuador. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado. Sigan de la pista a esa fórmula que en ella está concentrada toda la doctrina fascista para que entendamos en América dónde está el fascismo.